Muchos son los artistas que nos han dejado repentinamente, muchos de ellos no logran lidiar con sus presiones o con el nuevo ritmo que cubre su vida, otros sufren desafortunados accidentes que le arrebatan un futuro brillante injustamente de las manos, no obstante son pocas las veces que un artista prometedor ha dejado este mundo por absoluta culpa de un tercero y hay quienes dicen que si una persona no se va en paz, de alguna u otra forma queda atrapado aquí, eso es lo que estás por ver en este vídeo, un increíble espeluznante y por sobre todo aterrador metraje que ha estado circulando por las redes sociales esta semana te pido que te afirmes muy bien de lo que sea que tengas a tu lado porque se viene fuerte, soy Brakeman y es hora de tomarse un Braille, hoy presentamos la extraña aparición de Extentation en su propia tumba si te gustan los Brakes y no te quieres perder ninguno de mis vídeos te recomiendo que actives la campanita para que así recibas una notificación a ven a suba uno nuevo, sin más, comencemos El día 18 de junio de este año apareció en toda la notificación de la noticias del mundo el nombre de una joven estrella que había comenzado recién a brillar, su nombre artístico XXXTentacion fue un rapero estadounidense que lamentablemente falleció a la edad de 20 años después de que supuestamente unos maleantes lo valieran tras intentar robarle la reacción por su partida quedó completamente dividida, algunos se lamentaban ya que reconocían el talento de alguien que lo estaba recién proyectando mientras que otros miraban con desprecio pues sabían que la vida del joven estuvo llena de problemas agresiones y excesos no obstante no estamos aquí para contar su historia ni para dar juicios de valor sobre la clase de persona que era sino por un par de coincidencias que erizaron la piel de todos sus seguidores verás como te comentaba X perdió la vida por supuestamente un robo frustrado sin embargo y como siempre saltaron diversas teorías que indicaban que en verdad todo esto estuvo planificado que otros raperos rivales lo querían fuera que había mucha gente que lo odiaba, etc inclusive existieron teorías conspirativas que decían que los mismos magnates de la música ordenaron su deceso para así obtener las regalías post-mortem regalías que incrementarían con el paso de los años antes de que su prestigio decayera cuando algún día X cayera a prisión déjame explicártelo de mejor manera va a ser que cuando un artista cae en prisión por mucho tiempo las nuevas políticas que rigen la industria indican que la música de alguien que incumple gravemente la ley debe dejar de sonar que de hecho se le debe bajar el perfil por ser una mala influencia spotify es una de las compañías más reconocidas en hacer cumplir esta política de hecho apenas X enfrentó un juicio por agresión spotify hizo cumplir inmediatamente su palabra sacándolo de sus listas de reproducción según las estadísticas de mercado, ya casi nadie compra CDs, toda la música se escucha de forma digital la polémica con spotify fue simplemente un anuncio la empresa dijo que le quitaría notoriedad pero eso bastó para que toda la industria de la música del rap y el hip hop perdiera la cabeza y ojo algo muy importante a recalcar el hip hop es el genero más vendido en estados unidos, el poder que tienen estas compañías es abismal sin embargo no nos pongamos paranoicos todo esto no fue nada más que una loca una teoría una teoría que comenzó a sonar pocos días después de que X falleciera pasa que seis meses antes de su trágico incidente X subió un directo donde le hablaba de forma muy extraña a sus fans le decía que si en algún momento le llegaba a pasar algo que si en algún momento moría de forma trágica que al menos entendieran su mensaje insistía mucho en que si fallecía que al menos entendieran su mensaje la cosa va mucho más allá ya que los conspiranoicos dicen que dentro de este directo directo subido en diciembre del año 2017 X trató de enviar un mensaje secreto casi sabiendo que corría peligro mira el vídeo tú mismo y juzga después y juzga después de eso 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 pongámonos serios quizás este vídeo es lo que es un mensaje motivacional para sus fans pero podría ser que en algún momento X se hubiese enterado de su futuro puede ser que quizás lo presentía imaginemos por unos segundos que la teoría antes descrita es cierta imagina que escuchas a alguien muy poderoso decir lo que te va a ocurrir si te vuelves a meter en problemas que es mejor para la industria que estés muerto o preso imagina sentirte a ti y a tus sueños pender sobre una cuerda floja por algo que se escapa a tu control que la mejor estrategia que tienen para ti es quitarte la vida quizás X conocía esta verdad quizás efectivamente hay un mensaje oculto tras este directo y quizás ese mensaje que vuelve a aparecer una y otra vez en sus vídeos, en sus letras fue un mensaje que él nunca terminó de decir un mensaje que aún hasta el día de hoy él sigue intentando manifestar ¿Por qué te cuento todo esto? te preguntarás pues resulta que ha circulado por las redes sociales un espectacular vídeo un registro absolutamente inexplicable que involucra a este rapero un vídeo que quizás es la prueba definitiva de que el muchacho nunca se fue en paz David Gutiérrez es el nombre de uno de mis suscriptores que me escribió para que hablara de este caso el metraje en sí es muy corto solo se ve una rápida toma que muestra las puertas de su lugar de descanso no obstante algo más se deja ver mira el vídeo tú mismo para ver si te das cuenta la primera se puede ver como un rostro se mueve dentro del lugar te repito es una tumba está sellada nadie puede ingresar por el ángulo en el que fue grabado el vídeo ningún rostro de este tamaño podría haberse reflejado allí además concuerdas conmigo de que es efectivamente pareciera ser el rostro de X que es lo que crees tú podría ser quizás que sus sueños incumplidos la trágica forma de su deceso lo hayan hecho manifestarse una vez más podrá ser quizás que la teoría que circuló por internet acerca de su fallecimiento sea completamente cierta teoría que influyó tanto en su mente y en su espíritu que de una u otra forma logró atraparlo en un lugar del cual ahora ya no puede salir podrá ser quizás que aún hasta el día de hoy todavía intente darnos el mensaje déjame tus hipótesis en la caja de comentarios porque lo que es yo, ya sabes lo único que puedo decir es que el mundo está lleno de cosas extrañas le pueden ocurrir a cualquiera y en cualquier momento no permitas que tus registros queden en el olvido ayúdame a recopilar las situaciones más aterradoras enviando tus vivencias al correo que ahora ves en pantalla soy breakman y este ha sido tu break y nos vemos no sin antes dejar un saludo para y para aquellos que me siguen en instagram diana rendón edgar jose ángel 2004 y erica molina a sus hijos y marido y y y y y y y